¿Qué es el Establecimiento Educativo? Tenemos, como recién lo decíamos, tenemos el establecimiento educativo, tenemos supermercados, tenemos un gimnasio donde concurren muchos chicos durante el día y muchos vecinos que se acercan a practicar distintas actividades. Es una zona muy transitada por mucha gente. Recordemos que los establecimientos educativos, aproximadamente mil alumnos son los que cursan todos los días. Y bueno, se encuentran con este panorama que la verdad que es desolador. Y ni hablemos de las instalaciones del cementerio que la verdad que dejan mucho que desean. Es un total abandono y la verdad que es mucha pena para un lugar donde concurren muchos vecinos diariamente. ¿Ha cambiado en algún aspecto esa situación de los trabajadores del cementerio que tenían que trabajar sin guantes, sin barbijo, sin la ropa adecuada? Medianamente en algún momento cambió al principio lo que pasa que bueno, el tema de las reducciones y todo lo que se hace diario, la verdad que en eso deja mucho que desear. Entonces, bueno, la verdad que es lamentable. Quienes hemos sufrido no hace mucho la pérdida de un ser querido pudimos observar eso. O sea, siguen trabajando en las mismas condiciones. Y esto es lo lamentable también.